Michael Roberts I'm Michael Roberts para hacer uno de los numeritos nuestros de los que ya están acostumbrados a ver esperamos a esta altura y bueno vamos a tener el honor de tener estos dos músicos a Michael Roberts y a Bruno Julio para hacer el siguiente número llamado la cocina motos queda 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!